¡Hola! Bienvenido a Narm Numerología, un lugar como ya sabes para conocerte, para encontrarte con vos, para mirarte al espejo. No te olvides de darme un like y de suscribirte cuando termine el vídeo. Por favor, porque de esta forma me ayudas a seguir haciendo más vídeos como este, donde bueno, estamos analizando nombres, estamos viendo ciertas características. Por ahí, cuando toque tu nombre, o el nombre de un amigo, o el nombre de algún familiar, vos te vas a dar cuenta que algunas cosas van a coincidir y otras no. Y vos te vas a decir, vos vas a plantearte, bueno, qué grado de certidumbre, qué grado de veracidad hay en lo que yo te estoy contando. Bueno, no te olvides nunca, para los nuevos suscriptores y para los viejos también, y para un montón de gente que me escucha, no se suscribe o no le pone me gusta, pero bueno, pero me escucha, sepan que un estudio mirológico completo, es el que ve todos los detalles. Acá estamos viendo solamente un nombre, que a veces puede ser tu nombre de pila, o sea, el nombre que vos más usás, por eso vas a escuchar coincidencias muy fuertes cuando es el nombre, cuando ese nombre con el cual a vos te reconocen, es el nombre que estás escuchando, que lo estoy analizando, y vas a encontrar coincidencias muy fuertes. Ahora, si es un nombre que no lo usás mucho, vas a escuchar alguna coincidencia, pero no tan fuerte, ¿sí? Esto tiene que ver con que cada vez que otra persona dice nuestro nombre muchas veces, los demás te nombran a través de este, la carga positiva y negativa es como que es estimulada, ¿sí? Habrás escuchado, aquellos que investigan un poco la cuestión de lo místico, de lo espiritual, que la repetición, ¿sí? De frases, la repetición de palabras positivas, palabras de aliento, la oración tiene mucho que ver con esto, decir una fórmula, pero no repetirla mecánicamente, porque la repetición mecánica no lleva a abrir la conciencia, lo que lleva a abrir la conciencia es la repetición consciente, o sea, saber qué es lo que estoy diciendo, y entender que esas palabras que digo se hacen carne en uno, o sea, la mística es una forma de vida. Cuando vos decís, esta persona es una persona mística, significa que hace lo que dice, hace lo que piensa, lleva a la realidad su pensamiento. Nosotros en el sentido occidental diríamos, es una persona consecuente, no miente, o si va a mentir se tapa la boca y prefiere no decirlo. Ser consecuente en la vida es todo un tema, ¿sí? Bueno, explico esto para que no haya por ahí algún malentendido, alguna confusión, y puedas entender el enfoque que le estoy dando a estos videos donde explico el nombre. Simplemente es un nombre, no es todo el significado del tuyo, en el cual a veces tenés dos o tres nombres, dos o tres apellidos, más la fecha, bueno, en un estudio numerológico completo, que si querés me mandás un correo y se puede hacer tranquilamente online, ¿sí? Para aquellos que realmente quieran saber más sobre ustedes mismos, ¿sí? Así que ahí abajo te dejo el correo en la descripción, o a través de mi Facebook, que también te lo dejo, ¿sí? Para todo aquel que sea curioso de esto y quiera saber más de sí mismo. Bueno, y para antes de empezar con un nombre que siempre te tiro una idea para que reflexiones, acuérdate que la vida, la vida tiene muchas vueltas, la vida nunca es un camino recto. Vos mirarás la vida de los demás y dirás, uy, aquel la tiene fácil, o a esta persona, porque nació así, o a esa, de esta forma o de esta otra, las cosas ya han venido más fáciles que a mí. Bueno, eso a veces es una apariencia. ¿Por qué te cuento esto? Porque la vida es un camino que tiene muchos recovecos, muchas idas y vueltas. Y no todo, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece ser, es. Nosotros no conocemos la vida de los demás, no sabemos cómo sienten, cómo piensan. Por más que conozcamos a esas personas de hace muchos años, y quizás tengamos hasta un diálogo o una amistad, pero en el fondo, en el fondo, nunca vamos a saber, porque a veces ni vos misma, ni vos mismo, sabés lo que pensás y sentís. Te confundís con un montón de cosas, que es propio del ser humano este tipo de confusión, ¿sí? Vivimos en un mundo que nunca ha estado del todo armónico. Ha habido épocas mejores en la historia de los países, de las ciudades, de las familias. Hay épocas mejores, hay épocas donde hay más tensión, hay otras épocas donde hay menos tensión. Entonces, todo esto nos lleva, a veces, a una mala emocionalidad, una mala relación con nosotros mismos y con los demás, nos lleva a tomar decisiones erradas. Hay frases, y vos las escucharás en el Facebook, en Whatsapp hoy, en Instagram, en el mundo del mundo, frases de aliento, ¿no? Pero, esta frase que te voy a decir ahora, esto de, antes de hablar, o antes de decir cualquier cosa, pensalo, pensalo, pensá lo que vas a decir. A veces, es mejor el silencio, es mejor la reflexión, y encontrarse con uno mismo, para ver quién es uno, qué es lo que quiere y a dónde quiere ir. Y después, accionar. Esto que dije al principio, esto del misticismo, ¿no? Esta cosa de que, de la coherencia, decir, bueno, quiero hacer tal cosa, quiero ser esto. Y bueno, simplemente es ponerse a trabajar en eso. No es necesario, no es necesario gritarlo a los cuatro vientos y que todo el mundo se entere, o no es necesario, qué sé yo, poner un cartel, quiero ser médico, o quiero ser feliz de esta forma o de esta otra. No es necesario hacer eso. Hacelo, hacelo para vos, para que vos adentro sientas plenitud, sientas alegría y sonrías. Cuando te miras al espejo todos los días, sonreí porque vas por ese camino que querés, por ese camino que amás. Eso es coherencia. O sea, algo tan difícil de lograr, pero que se soluciona con una sola decisión, que es la de ser vos mismo o vos mismo. Bueno, te dejo un abrazo, te dejo un beso y vamos a, ahora sí, a hablar de la niña que nos toca hoy, la señorita Cala. Bueno, ojo, a veces este nombre en algunos otros lugares es también usado como varón. ¿Sí? En algunos lugares. Así que bueno, pero acá en Latinoamérica, este nombre se usa generalmente para las mujeres. Bien, Cala, arriba, en las vocales, tiene 2, 1 porque tiene 2, A. Por lo tanto es un 2 en su esencia. En la imagen vamos a tener un 2 y un 3 en las consonantes que te suma un 5. Ese es el número de la imagen. Ya voy a explicar qué significa cada cosa. El destino o misión va a ser un 7, ya que 5 más 2 o 2 más 5, da igual, te da 7. ¿Qué significa la esencia? La esencia es el lugar donde está escondido esta información. Y vos mirás qué información. La información de quién sos adentro. ¿Qué es lo que querés ser? Esto que hablé al principio. Bueno, esa información está escondidita acá. En ese 2. Es donde están nuestros sueños, nuestros deseos, nuestros anhelos. Están también nuestras capacidades y talentos. Está cierto aspecto de la personalidad. Otra parte va a estar en la fecha. En la fecha completa, ¿sí? Si naciste un 2 del 5, del 2000, no sé, 2001. Ahí hay información también sobre tu forma de ser. Bien, ¿qué es este 2? ¿Qué es esta esencia 2? Bueno, el 2 es un número que busca la paz, la armonía, la estabilidad. Le agrada la música. Le gustan los ambientes tranquilos. No le gusta estar en los gritos. No le gustan las tensiones. Siempre va a buscar armonizar. Al lugar donde ella vaya, siempre va a buscar esta cosa de la armonía, esta cosa de la paz. Entonces, le va a encantar dialogar, le va a encantar tener amigos. Es una persona que le encanta trabajar con otros. Le molesta la soledad. ¿Sí? El 2 es el pacífico, el que busca la neutralidad. Por eso le agrada la música, le agrada el arte. Le agradan los valores, los valores humanos. La cooperación, el diálogo, el entenderse. En todo eso se siente. Ella cuando logra eso, se siente a sus anchas. O sea, se siente en su reino. ¿Viste? Siempre en pro de la búsqueda de esta armonía, de esta paz. Va a ser lo imposible. Cuando está en positivo, va a ser lo imposible para que los demás estén bien, se encuentren bien. Es la persona que atiende a los demás, que querés un café. Mirá, vamos a hacer esto. Sí, vení, sentate, contame qué te pasa. O vení, vamos a charlar. Y le va a poner buena onda y una alegría y una sonrisa a esa persona que quizás a su amiga o a su amigo que viene con un problema. O hay un problema en la familia. Bueno, va a tratar de aliviar las cosas, que se tranquilicen. Porque ella ama esa armonía. Es lo que le hace sentir bien el estar bien con los demás. Y ayudarlos a los demás en lo que pueda. Ese es el 2 en positivo. El 2 en negativo es, bueno, acá viene la cala que se enoja consigo misma o que se enoja con alguien y no lo va a decir. Se lo va a guardar en una cajita con 7 candados o con 25 candados y no va a decir lo que le molesta, no va a decir lo que le duele, no va a decir. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que si se expresa, el hecho de hacerlo pueda generar tensión en los demás. Eso por un lado, ¿no? Esta cosa de a veces no lograr un objetivo, no lograr esta paz y esta armonía que ella necesita, hace que las molestias que ella tenga por adentro, no las quiera decir, digamos, prefiera encerrarla y ver y tratar de encontrarle la vuelta. ¿Para qué? Porque si yo digo lo que pienso, eso es lo que piensa Cala, si yo digo lo que pienso y lo que siento, quizás los demás se sienten mal conmigo y en vez de generar armonía genere rechazo, genere que se burlen o generen que no me tomen en cuenta o no me tomen en serio. Por lo tanto, esta actitud de encerrar lo que le sucede y lo que le pasa genera una bronca y un estado de inquietud muy grande. Esa sensación de estar perdida, de esa sensación de no saber qué hacer, esa sensación de bronca interna que no sabe cómo descargarla, bueno, eso es muy propio del 2 al negativo. Muy parecido a lo que pasa con el 11, porque el 11 es 1 más 1, 2. Esta sensación de permanente tensión interna. Por afuera va a ser una sonrisa, todo, pero por adentro hay una procesión de bronca, de sensación de impotencia, de no saber qué hacer, qué digo, lo digo, no lo digo. Todo esa cosa pasa por dentro. Ese es el 2 al negativo. Tiene que aprender, después en el destino misión, ahí te dice cómo hacerlo, pero tiene que aprender a poder ser ella misma, decir lo que uno siente, lo que uno piensa, claramente, sin ofender a nadie, sin poner a nadie contra la espada y la pared, pero simplemente decir, yo soy esta persona, pienso así, deseo tal cosa, bueno, respétenme. Bien, eso, en Cala, no digo muy difícil, recontra difícil, pero hay una forma, hay una forma para todo, siempre. Bueno, la imagen, una imagen 5, y la van a ver como la imagen 5 es, a ver, vamos por parte, la imagen es esa vibración que nosotros emanamos todo el tiempo, y que cuando alguien nos conoce, la primera impresión es esa energía que recibe esa persona nuestra. En este caso, el 5 es la chica atractiva, el 5 atrae, el 5 es magnético, el 5 es la chica ideal, la chica linda, la que mata con la sonrisa, con la mirada, todo el mundo se va a enamorar de ella, o sea, el 5 es así, magnético. Ni hablar si está en la esencia, pero digamos, acá como está la imagen, siempre va a ser atractiva a los demás, ¿está? A pesar de que quizás ella no tiene ninguna, tiene cero intención de ser atractiva para el sexo opuesto, o para otra persona, o del mismo sexo, o sea, ella no busca eso, pero la imagen es esta, esa es la sensación que da, ¿no? Una persona libre, una persona que se quiere relacionar con los demás, y que va a atraer, naturalmente. Bien, destino 7, ¿qué es el destino o misión? Que parece una palabra tan fuerte, ¿no? Porque hablar de misión, hablar de destino es bastante particular. Como que si hubiera algo prefijado, y siempre te digo lo mismo. No hay un camino, no, perdón, no hay un destino en sí, sí hay caminos. La vida te pone acá y te dice, bueno, vos vas a pasar por un desierto, el otro, o sea, vos por un desierto, después vas a ir por un lago, después vas a pasar por un bosque, después vas a pasar la montaña y te vas a encontrar con un valle, bueno, ahí es donde tenés que llegar. Y vas a tener que pasar por acá. Sí, uno en la vida viene a caminar determinados caminos, que es muy diferente al camino de mi hermano, de mi esposa, de mis hijos, de mis amigos, de los otros 6 mil millones de personas. ¿Sí? Cada uno tiene un camino. Después está la decisión de uno de cómo vive ese camino, cómo lo transita de acuerdo a las herramientas que vos traes. Y a tus decisiones. Entonces, eso es el destino-misión. En este caso, el 7 dice cómo caminar este camino, cómo hacer para que este 2 que esté arriba brille con sus capacidades y con sus talentos. El 7, ¿sabés lo que te dice? El 7 dice, aprende a tener confianza en vos. Aprende a mirar adentro, porque vos muchas decisiones que tomás las haces siempre en pro de los demás, cosa que es algo positivo, es bueno eso. Pero, ojo, una cosa es ayudar a los demás, o tratar de buscar la armonía esta que te hace feliz. Pero tenés que hacerlo desde vos. Y esto es medio denso de explicar, o medio difícil de entender, para vos que estás del otro lado. O sea, hay que ayudar desde uno, desde lo que uno es. Por eso dije al principio, cuando analicé el 2, dije, lo importante del 2 es, mostrate cómo sos, decí lo que pensás. Pero para eso tenés que ir hacia adentro. El 7 te dice, tenés que tener confianza en vos misma, pero para eso primero tenés que saber quién sos. Yo no puedo confiar en qué, en lo que no soy. No, tengo que confiar en quién soy, en cómo pienso, cómo siento. Y los demás tienen que respetarme en eso que soy y quiero ser. Porque vos muchas veces no hablás por esta cuestión. Te encerrás en vos misma. Te encerrás en vos misma y dejás de tener confianza en vos. Y creés que lo que vos sos no vale. Por eso la no confianza. Por eso este 7 está acá para decirte, tenés confianza en vos. Decí lo que pensás, calmadamente, con tranquilidad, sin enojarte. Pero vos sos tan persona como cualquier otra persona. Por lo tanto, es necesario que abras el cofre de tus deseos. Este cofre con 7 llaves que vos dejás encerrado, donde están tus deseos, tus anhelos, todo lo que querés hacer. Y que muchas veces los dejas de costado para tratar de hacer felices a los demás. Pero cuando uno lo hace de esa forma, uno deja de ser feliz. Uno deja de buscarse a uno. Uno deja de ir por el camino que tiene que ir. Y no es la manera más positiva. La manera más positiva de amar a los demás y de comprender a los demás es primero comprenderse uno hacia dónde quiere ir. Y eso no es egoísmo. Eso es amor propio. Es quererse a uno. Querete, Cala. Querete. Comprendete como sos. Aceptalo. Y volcate a ser con confianza la que querés ser de verdad. Esos deseos que están ahí arriba, en la esencia, para hacerlos realidad, primero tenés que tener confianza en vos. Mostrarte como sos. Equilibradamente. Con paz, con amor. Con paciencia. Y seguir para adelante. No quedarte con los enojos. Porque eso de quedarse con los enojos, lo único que va a hacer es que vos te relaciones siempre mal con los demás. Mirá qué simple. Qué fácil. Pero al mismo tiempo, qué coraje que hay que tener para enfrentar las cosas desde ese lado. Y el coraje lo tenemos. Todos tenemos el coraje. Lo que pasa es que no ponemos en práctica. Muchas veces es más fácil dejarse vencer por la situación y no buscarle la vuelta, la solución, la coherencia de la cual había al principio. Bueno, Carla, te mando un beso, te mando un abrazo. Espero que esto te ayude. Y a todas las calas. O a todos aquellos que tengan un amigo, una amiga que se llama así. ¿Está? Bueno, hasta acá Hernán Numerología con otro nombre. Les mando un beso, un abrazo a todos. Gracias por los que se están suscribiendo. Ya estamos por llegar a los 300 suscriptores. Y para mí es una emoción muy linda. Muchísimas gracias y nos vamos a estar viendo, como ya sabés, y sí, con más nombres. ¡Chau!